Muy buenas tardes amigos, buenas tardes para todos, estamos acá ya en la hora de servir la comida a todos nuestros amigos que nos acompañan hoy en esta fiesta, acá, gracias Lola por haber venido, de verdad que estamos agradecidos que Lola nos haya venido a acompañar y de verdad disponible para poder apoyar acá en servir la comida y aquí tenemos a nuestro amigo el chef. Miren, la verdad que estoy impresionado de ver cómo hizo esta comida, miren, ahí le hemos dado un poquito a la carrera, pero ya se terminó la cocina, fíjense que por un momento yo decía cómo se va a hacer la comida y nunca me imaginé, ya nos dio a probar un poco y miren ustedes, tiene un sabor, pero muy, muy rico, así que. Creo que lo vamos a contratar para la próxima, miren, con la especialidad que nos está atendiendo hoy acá y pues muchas gracias ahí al hermano José por haber aceptado venir a apoyarnos con esto y acá tenemos a nuestra cumpleañera. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Aquí andamos para irnos. Te ves muy guapa. Ay, muchas gracias. Y por la que te gusta a ti. Y llegó el caballero. El caballero. Qué bonito, miren, se parece a su mamá, ¿verdad? Sí, mi patogón. Claro, quiero ver cómo te quedó tu pelo, tu peinado. Qué bonito, es una sorpresa para mí. Como cuando te casaste, hermano. Ah, ¿te quedas para ir a casar conmigo? Ay Dios, dos veces, perdón. Qué bonito, qué bonito. Aquí estamos muy contentos. ¿Qué tal si vamos allá? Sí. Tú tienes que estar allá atendiendo a las personas, recibiendo. Yo estaba haciendo ese papel, pero me gustaría que fueras tú, porque tú eras la dueña de la fiesta. Ay, ya. Era cierto, estoy pendicando, es cierto. Te quedó muy bonita la blusa, le hiciste su arreglo. Sí. Miren, me quedó bien. Sí. Me diga, va. Bueno, yo siento que me quedo bonita. Claro. Bueno, así que feliz cumpleaños, que Dios te dé muchos, muchos años más de vida, hermano. Y a todos los que te han saludado, te han felicitado a través de los comentarios. Muchísimas gracias, verdad, por ese buen deseo que han tenido para ti, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias a todos por saludarme en sus comentarios, por dejarme bonitos comentarios. Y saludos para las personas que también no me quieren, pero... Bien, todos te quieren, aunque no digas eso. Ahorita todo es fiesta. Todo es fiesta. Nada de negativismo. Sí, pero saludos para todos, en especial para todos ustedes. Sí. Claro que sí. Igual a mí me quieren mucho también. ¿Verdad? No, es que miren, verdad que... Nosotros nos alegramos de que miren nuestros videos, ¿verdad? Y esto muestra de que nos tienen aprecio, ¿verdad? Entonces, mil gracias, amigos. Y bueno, creo que aquí ya enfocamos. Y por allá viene aterrizando nuestro amigo invitado también. Ajá, ajá. Y miren qué riquísimo se ve esto por acá. Gracias, Flori, por estar apoyándonos ahí también. Muy bien. Muy alegre. Ustedes saben donde hay una fiesta, hay comida, hay bebida, y es felicidad. Aquí viene llegando Noé. ¿Qué tal Noé? Bienvenido a la fiesta. Ah, no, pues, de que sea, pero ustedes. Estaban las motos, me vine pues me vi. ¿De quién es eso? De mi hermano, el mojo. Ah, y la tuya, ¿qué? Eh... La bella, en el tubo. Ahhhh. En el tubo, hasta en la llanta. Mucha carga. Mucha carga. Entonces, ya estás gordito por eso. Ya, jajajaja. Te llevo el video, pero eso vous queda mal. Estas motos, está bueno llevártelo. Por eso me viene yo, llegando. ¿Vino la Toñita o no? Sí, van a venir, vienen caminando ¿Qué tal si pasas allá? Una mesa Ah, claro, pasas por aquí Aquí, por todos lados Y entradero Hay diferentes clases de comida, Amal Sí, hay una persona que me invité Pero ella no come carne de colas Y le he hecho una plática especial Así es, ahorita me voy a encarrear Vamos a dar un vistazo por acá Creo que aquí no se va a oír mi bosta Sí, sí, sí ¿Cuánto de chico hay para ver? 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 Chico hay para ver? ¿Cuánto de chico hay para ver? Pues, ver, vamos a ir por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!